Los materiales eléctricos En el Código Nacional de Electricidad, se establece que los materiales y productos utilizados en las instalaciones eléctricas deben cumplir con las especificaciones técnicas de productos establecidas en las normas técnicas peruanas de Indecopy y en caso no las hubiere para un determinado producto, se debe cumplir con las normas técnicas internacionales de la Comisión Electro-Técnica Internacional, IEC, u otras que sean reconocidas y respondan a exigencias internacionales El Código también establece que los conductores que se usan en las instalaciones eléctricas interiores deben ser de cobre cuya ventaja es que tiene mejor conductividad eléctrica que otros materiales, tales como el aluminio En el mercado nacional hay muchas calidades de conductores y materiales eléctricos pero no todos cumplen con las normas técnicas peruanas o normas técnicas internacionales Un conductor mal dimensionado y de mala calidad, expuesto a sobrecargas por la conexión de muchos equipos y artefactos eléctricos de manera simultánea, puede producir incendios Conductores eléctricos El usuario debe tener en cuenta ciertas medidas de seguridad antes de comprar un conductor eléctrico tales como verificar el rotulado de la información impresa sobre la superficie del producto En ella se detalla información importante como el país de origen, el nombre de la empresa fabricante, año de fabricación, el tipo de conductor la tensión de trabajo del producto y si el producto es libre de halógenos es decir, que éste no produce humos tóxicos y oscuros en un incendio Los conductores eléctricos que cumplen con el Reglamento Nacional de Conductores y las normas técnicas peruanas usan materiales de calidad durante el proceso de fabricación y garantizan el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas como la temperatura de operación 70 o 90 grados centígrados la tensión eléctrica y la corriente nominal de trabajo Como todo producto manufacturado, éste tiene un tiempo de vida útil promedio En el caso de los conductores eléctricos, lo recomendable es cambiarlos cada 25 años de ese modo se garantiza la seguridad de la instalación eléctrica Toma corrientes Según el Código Nacional de Electricidad, en nuestro país se deben usar los toma corrientes tres en línea y el eschuco, los cuales tienen dos alveolos para el paso de la electricidad y el tercer alveolo o alveolo central va conectado a la puesta a tierra Los tomacorrientes con alveolos circulares son los que se usan en la mayoría de países con tensión de 220 voltios, tal como se usa en el Perú A pesar de que el uso de este tipo de tomacorrientes se encuentra establecido en el Código Nacional de Electricidad vemos en muchos casos que las instalaciones eléctricas usan tomacorrientes que no cumplen con esta norma poniendo en peligro constante la vida de los usuarios Enchufes Los enchufes que se deben usar, al igual que los tomacorrientes, deben cumplir con la normatividad vigente en cuanto a calidad y seguridad del producto Estos enchufes también son los conocidos como tres en línea y al igual que los tomacorrientes, tienen dos espigas para el paso de la electricidad y la tercera espiga o espiga central va conectado a la puesta a tierra Sockets Los sockets de electricidad deben cumplir con las normas de calidad en su fabricación y deben reemplazarse inmediatamente si presentan algún deterioro Para su reemplazo, es necesario siempre llamar a un instalador calificado Este nos ofrecerá un servicio de garantía y calidad, eliminando la posibilidad de un accidente eléctrico Interruptores Los interruptores son una parte muy importante del sistema eléctrico ya que son los que están más en contacto con el usuario Estos interruptores deben ser de calidad y estar debida y firmemente instalados en las paredes Tarea que siempre debe ser realizada por un instalador calificado Interruptor termomagnético e interruptor diferencial El Código Nacional de Electricidad exige el uso de ambos interruptores Los cuales son esenciales y obligatorios para la protección de la instalación eléctrica Ambos deben estar instalados juntos en el tablero eléctrico y uno no reemplaza al otro El interruptor termomagnético protege al conductor eléctrico contra sobrecargas y cortocircuitos y debe estar coordinado de acuerdo a la cantidad de corriente para la cual está diseñada el conductor eléctrico Si esta cantidad de corriente fuera sobrepasada, el interruptor simplemente cortará el fluido eléctrico El interruptor diferencial está diseñado para detectar las fugas eléctricas que pudiera haber en la instalación eléctrica Estas fugas pueden producir efectos perjudiciales en las personas o en el sistema eléctrico Si la fuga fuera superior a los 30 miliamperes, podría traer consecuencias fatales a un ser humano Actualmente, en el mercado nacional, hay materiales que no cumplen con las normas de calidad y seguridad exigidas por el Código Nacional de Electricidad Una de las formas de reconocer un producto de esta característica es por su bajo precio en comparación con los productos similares Esta diferencia tan marcada de precio nos alerta que los componentes de estos materiales eléctricos no cumplen con las normas de calidad y seguridad Estos productos de mala calidad generan accidentes eléctricos, incendios y ponen en grave peligro la salud y la integridad física de los usuarios Tenga siempre presente que lo barato sale caro Por eso compre siempre productos de buena calidad No ponga su vida en peligro ni la de su familia